¿Cómo está mi chico? ¿Cómo está? ¿Cómo está? A ver, ¿cómo está? A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¿Cómo está, Demi? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿A ver con tu peluchito? ¿Eh? ¿A ver con tu peluchito? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver nonitos, Ricky A nonitos ¿Eh? A nonitos A ver nonitos